¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Acá el mago cacarulo. No sé por qué se me ocurrió el mago cacarulo. No sé ni dónde lo saqué. A ver, te escuché todo y coincido. Ahora te quiero escuchar a vos. No, coincido, me parece. Yo ya hablé bastante. Angustiante, dijiste vos, yo te agrego inquietante. Las dos cosas, angustiante e inquietante lo que pasó. Me preocupa mucho, creo que la política no está escuchando, no está escuchando, creo que esto es una muestra del hartazgo de la gente. Se rompió algo, yo creo que hoy se terminó de romper algo muy fuerte en la Argentina. Es anomia, es la palabra que vos quieras. Pero el dato político es que hoy el sujeto que interpeló al gobierno no es ni la sociedad rural, ni el Grupo Clarín, ni la Nación Más, ni la derecha. Son trabajadores, Eduardo. Totalmente. Hoy los que interpelaron a Bernie, a Kicillof, como decías vos, un cobarde, que desapareció, que no puso la cara, son los trabajadores. Tío, porque ya estoy escuchando a gente del kinerismo que está hablando de infiltrados. Sí, lo escuché hoy. En los medios hegemónicos K ya hablaban de infiltrados. No, acá no hay infiltrado de nada. No entienden nada. Infiltrado de nada, no entienden nada. Lo que pasa es que quieren desviar, desviar el foco. Y además te digo una cosa, lo que vimos hoy son trabajadores peronistas pegándole a un ministro peronista. Bueno, ahí está. Ese era mi punto. De un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. ¿No es cierto? Ese era mi punto. Y el muerto ocurrió en un municipio peronista. La matanza. Y si vos te fijás, donde estaba Bernie atrás, todas las leyendas eran peronistas también. Bueno, ahí está. Eso es lo que les duele. Lamentablemente, para todos nosotros, perdió la vida. Bueno, no perdió la vida. Lo mataron a este colectivero. Pero lo que hay que entender acá es que son colectiveros que laburan 12 horas por día, Eduardo. Son laburantes y son la base de votantes del frente de todos. Son el sujeto político que debe ser representado por el peronismo, lo que hoy están reclamando. Totalmente. Es lo que se suele llamar en política. La clientela propia. Ellos son los que estaban hoy reclamándole a Bernie. De una manera coincido que no está bien. No es la manera. No es la manera. Por lo menos mi postura es que la violencia no es el camino. No es una postura. Quizás otros periodistas tengan otra postura que justifique esto. Para mí nada justifica esta sangre. Nada. Ahora, hay que verlo. Hay que verlo. Artemio López, que es un encuestador kirchnerista, acaba de publicar en Twitter. Todo lo que está pasando tiene un solo objetivo, que es desgastar a Axel y evitar su reelección. No, hermano. Le estás diciendo cualquier pavada. Lo que pasó hoy es que mataron a un colectivero, le dieron 20 tiros, uno le pegó en el corazón y lo mató. Y la gente, los trabajadores no se lo bancaron, y de una manera que no es la ideal, que está mal y que condenamos, salieron a pegarle a Bernie porque no da más, porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no da tregua. No da tregua. No hay una conspiración de Mañeto y Macri y el PRO contra Kicillof. ¿Coincidís? Coincido plenamente. Esos choferes de colectivo hoy que estaban con la bronca representan la bronca de millones de argentinos. De millones de argentinos. Sí, 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 claro. Sí, sí. Hoy tuviste una pequeña pueblada, ¿eh? Hoy tuviste una... Sí, claro. Yo la llamo pequeñas implosiones sociales. Es lo mismo. Está bien. Pueblada, es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué explotan los colectiveros? Porque no le dan bola. Porque ya conocen el showcito de memoria. Llega Bernie en helicóptero, lo que sea, qué sé yo, y dice, bueno, bueno, ahora vamos a poner cinco cámaras y cinco patrulleros. Quédense tranquilos. Ya lo conocen de memoria estos muchachos. Son vivos. Además, entiendo que los colectiveros estaban bastante enojados porque más allá de la muerte de esta persona, que entiendo también que dejó un nene huérfano porque la señora se había muerto hace poco. Exactamente. A un nene de 14 años lo dejó huérfano. Había una serie de cámaras que le daban una serie de seguridad a los colectiveros que obviamente ahora están deshabilitadas y por lo que me decían algunos que participaron del tema, les molestó mucho que llegue Bernie a querer liberar la autopista como hace siempre. Viste que va a Bernie, le dice, tienen un rato para liberar la zona si no mandó gendarmería y eso lo... No, pero no era eso porque no podía liberar ese corte. No podía, no podía. Estaba la policía de la ciudad. Porque era la ciudad. Claro. De hecho, fue sin avisar. Él se supone que iba a dialogar con ellos para ver qué necesitaban porque el hecho y esos trabajadores son de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Son de la matanza. Ese es el punto. Son de la matanza. De Spinoza. Y hay una cosa, y hay una cosa, que es el tema de las cámaras en los colectivos. Eso. Hubo un subsidio que el gobernador Kicillof le dio a los empresarios de colectivos de la provincia de Buenos Aires de 2.500 millones de pesos. Con esos 2.500 millones de pesos, los empresarios de colectivos lo único que tenían que hacer era poner cámaras en los colectivos. Se pusieron cámaras, creo que en 2.000 o 2.500. Eran 8.000 las que se tenían que poner. ¿Y las otras 6.000? Bueno, ahí está. Que se tragaron la guita. ¿Quién se tragó la guita? Ahí está. Se la tragó alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se la tragaron los empresarios. Aquí, acá hay responsables. Absolutamente. Los empresarios que no la pusieron. Y el Estado de la provincia de Buenos Aires que no controló que se pongan las... O sea, dio la guita y no controlaron. Pero, ¿sabés, Eduardo? ¿Hace cuánto vos que cubrís, haces el noticiero hace mucho tiempo? ¿Hace cuántos años que estamos con esto? Desde Rucau, Sola, Scioli, Dualde, te diría. Todos quieren la camarita, la cabina blindada, el botón antipánico. Yo me vengo bancando que me digan, facho, gorila, ponete la gorra, sacate la gorra, sos un careta. Porque siempre estuve en el mismo lugar hablando de este tema. Del lado de las víctimas. Hace más de 20 años. Claro. Del lado de las víctimas. Hace más de 20 años. Y yo era el más facho de la República Argentina. Bueno, el tiempo acomodaba un poco las cosas, ¿no? El tiempo acomodaba un poco las cosas. Daniela Dadi y yo éramos los más fachos de la Argentina. Sí, sí. Y hablábamos de este tema. Sí. ¿No? Bueno. Bueno. Hoy los mismos trabajadores te piden esto mismo que te estoy diciendo. Sí. Quieren seguridad, quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz. Sí. No quieren que los maten ni a ellos ni a sus hijos. Tan simple como eso. Tan simple como eso. ¿Sabés lo que pedían hoy? Trabajar. Trabajar tranquilo. Nada más. Que no los maten. Que no estén a las 4 y media de la mañana diciendo, uy, ¿quién subió? A ver, cuidado. Totalmente. A ver, ¿aprieto el botón o no aprieto el botón? Totalmente. Ahora, yo lo que digo es, entre bala, 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 bala y maten a todos. Y no hagamos nada como ahora. ¿Algo en el medio tiene que haber? Bueno, seguramente. Seguramente. ¿Qué es yo? Una mano firme tiene que haber. Ahora, yo tengo una pregunta. A ver, ni hoy lo cagaron a trompada, ¿no? ¿Dónde está el gobernador de la provincia de Buenos Aires? No sé. ¿Dónde está el, como decís vos, el cobarde del gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está el ministro? El ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández. No, es un tema de la provincia. No, señores, no es un tema de la provincia. ¿Dónde está? ¿Dónde está el presidente de la nación? Escondido abajo de la cama. Está escondido abajo de la cama. Es buenísimo, con un osito. Es buenísimo. Los presidentes son unos cobardes. Vos sabés bien que Berni y Aníbal no se hablan, lo cual es una locura tampoco. No, hoy se tiraron con de todo. Sigue. Hoy se tiraron con la gendarmería otra vez por la cabeza. En el ministerio de Seguridad estaban bastante enojados porque dicen que ni Alberto lo llamó a Berni para solidarizarse con esto. Es que tiene razón. ¿Dónde está el presidente para hablar de este tema? Hoy hubo un hecho gravísimo. Se escondió, Edu. Se escondió el presidente. Y ¿sabés por qué, creo yo, el presidente no se solidariza con Berni? Porque como Berni lo critica... Obvio. ...decesión al borracho. Porque dice eso de que Néstor lo va a cagar a patadas en el culo. Exactamente. Entonces, ahora no lo defienden. Entonces, ¿el mismo presidente deja hacer que lo caguen a trompadas al ministro? Claro. ¿Cómo es esto? Ni un Twitter subiódico. Porque es toda una gran miseria humana. Son miserables, Eduardo. Aprima la interna de ellos. No les importa la gestión. Les importa ver quién está mejor. Uy, mirá, está sufriendo Berni. Hermano, poné la cara. Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es la gente. Y Alberto es el presidente, se supone. Pero como decimos, se escondió. No, se escondió. Iba a ir un acto en Ituzaingó, Edu, hoy, el presidente de la nación, a las 6 de la tarde. Canceló. Lo canceló por cuestiones climatológicas. ¿Qué climatológicas? Por lluvia, como si fuera un partido de fútbol. Y lo más trágico, lo más curioso fue que mandó a Catopodi, su ministro de infraestructura. Y el acto se hizo igual. Sí. El acto se hizo igual. Es una vergüenza. La lectura es... Se escondió. Se escondió y tal vez tenía miedo de sufrir un escrache. Nadie está a favor de los escraches. Pero el clima está pesado. ¿Podemos no perder de vista que la víctima acá es el colectivero? ¿Podemos poner el audio de los...? Obvia, obvia. No, ya lo sé, no lo digo por vos. Es el colectivero, es el chofer. Y son los miles y miles y miles de barrientos de todos los días. Exactamente. ¿Podemos poner, si me permitís, el audio de los 20 tiros que hubo en el colectivo? ¿Uno le impactó en el corazón a barrientos? Es tremendo. Es tremendo. Y ahí pasaron corriendo los delincuentes. Tremendo. Te dejas sin palabras. ¿Qué te parece? Se termina todo. No tenés más nada para decir después de esto. Cuatro de la mañana, ¿eh? Cuatro y pico de la mañana. Cuatro de la mañana. Cuatro, cero, tres. Mirá la cantidad. Por eso no había un alma en la calle. Claro, no lo ves. Y ahí pasan los delincuentes. Hay un primer tiro que en teoría es el que lo culmina y después disparan 20 tiros y se van. El tiroteo es entre un policía de la ciudad que estaba arriba y persigue a los delincuentes. Creo que uno de los delincuentes que dio herido en una pierna, me parece, ¿eh? Bueno, ahí ya están diciendo, no sé... Ya detuvieron a dos o a los tres. Mirá, hay un periodista acá que tuitea dos pistolas para robar al pasaje de un colectivo. Una de ellas, calibre 40. Un asesinato. En el colectivo iba un policía de Cava. Lapidaron al ministro Berni al grito de que se vayan todos. Eran trabajadores de un grémero de CGT. El crimen fue en la matanza. Fijate. ¿Ves? ¿Fijate qué? Ya empezaron con esta... Pero fijate qué. Sí, fijate, qué sé yo. ¿Qué mierda hay que fijarse? ¿Qué hay que fijarse? Es una conspiración, Eduardo. Pero qué conspiración, déjense de joder. Pero así están de la cabeza. Así están de la cabeza estos pibes. Creen que todo se lo hacen a ellos. Creen que todo es contra ellos. Es contra la gente. El que se murió, la víctima es el colectivero, no Berni. Porque si no creen... Y tampoco Axel Kicillof, viejo. Menos. Que ahora ven una conspiración. Matan a un chofer de colectivo y ven la conspiración contra Axel Kicillof. Claro. Bueno, hoy hablaban de infiltrados algunos periodistas, ¿no? Pero qué infiltrados. Qué infiltrados. Gente que está hinchada a las pelotas de Birman. Qué infiltrados, me parece. Blancatelli decía lo infiltrado. Blancatelli ponía lo infiltrado. Qué infiltrado. ¿Querés que veamos el momento donde Berni recibe los golpes? Hay un compilado que creo que hizo la producción que se ve. Son ocho golpes que recibió Berni. Dale. Como decías vos, perdón. Si no estaba el periodismo ahí, si no estaban las cámaras... Yo creo que estaba... Berni hoy estuvo a cinco minutos de que lo maten. Era un lincha. Que lo lynchen y lo maten. Porque lo fueron a matar. Lo fueron a matar. Si no hubiera sido por el rodeo ese que hicieron los periodistas. Tres policías de la ciudad. Claro. Y otro grupo, pequeño grupo de choferes que estaba delante conteniendo a sus compañeros. Si no fuera por eso... Eso, ahí ponemos. Lo impresionante es que los que terminaron salvando a Berni son policías de la ciudad. Sí, claro. También van a decir que porque la... Ya entendí. Que porque la colectora era la jurisdicción. Sí, pero no había un policía bonaerense. No había uno. No, no, no. Raro. Fue raro. Bueno, veamos. Impresionante. Hay una serie de fotos donde se ve bien, bien, bien cada golpe. No sé si podemos ponerlo. Dale, busquémoslo, busquémoslo. Sí, sí, sí. Las fotos son... Mirá, las fotos son impresionantes. Muchas de ellas tomadas por el fotógrafo de Clarín. Exactamente. ¿No? Fíjate, atrás la pintada peronista también, ¿no? La cara de Berni. Golpes de trabajadores peronistas contra un ministro peronista con las pintadas peronistas atrás. Mirá la piña que se come. Es tremendo. Esta es la piña que le rompe... La nariz. La nariz. Y tiene el sangrado. Le rompieron un hueso que está abajo del ojo y en teoría lo tienen que operar porque se le puede caer el ojo. Yo tampoco lo quiero victimizar, pero la verdad que le hicieron pomada. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Ahí recibe una... Ahí recibe una... Ese es el momento en que recibe una trompada desde el lado izquierdo. Una trompada en el oído. Mirá como que... Que lo dejó groggy, 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 groggy. En un momento también una trompada lo hizo trastabillar. Sí, se cayó. Perdió un zapato. Se cayó, se cayó. Tiene otro golpe muy fuerte sobre la 100. ¿Ven? Sí. Ahí en la 100. Sí, tiene... Ahí recibió creo que un botellazo. Le tiraban desde arriba, porque arriba estaba el puente. Le tiraban pañales con... Piedras desde arriba. Con materia fecal. Le tiraban pañales con materia fecal. Le tiraban... Le tiraron un palo así de grande, con unos clavos así de grandes. ¡Fuah! Que pudo haber... Mirá. Mirá esa secuencia de fotos de golpes. La foto arriba, ahí se lo ve caer. ¿Ves? Ese es el momento en que cae. No, claro. ¿Sabés que en mi vida me imaginé verlo a Bernie así? No, yo tampoco. Nunca, eh. El que está... Esperá, espera, no saques esta foto. No saques esta foto. En la foto de abajo, a la izquierda, a la izquierda de la pantalla... Sí. Ese es el custodio personal de Bernie. Es con la única persona que bajó del helicóptero. Bueno, estaba... Es el custodio personal desde siempre. Busca el momento donde baja el helicóptero. Porque baja en la General Paz, solo, como decís vos. Solo con este... Con este hombre. Con este policía, es un policía federal, creo. Correcto, correcto. Que le quedó, creo que cuando era secretario de Seguridad en la Nación... De Cristina. Que es un hombre de... ¿Ves? Ahí lo tenés bien. De frente. Mirá la cara. Lo que te quiero decir es que él estuvo 20 minutos, más o menos, yo estaba al aire en la radio. 20 minutos solo... Solo. Acorralado contra el puente. Contra una pared. Contra el puente. Contra la pared del puente. Exactamente. Y lo tenían, ¿eh? Y le daban, y le daban. Y estaban los periodistas que relataban todo y no llegaba la policía. Tardaron 20 minutos en llegar para salvarlo. Pero, piedras, botellazos, bulones. Le tiraban con cualquier cosa. Lo insólito es, por lo menos por lo que cuentan, es que Berni fue sin avisar. Entonces no había efectivos de la policía bonaerense. Se mandó solo, decís vos. El nuevo ministro de seguridad, Eugenio Bursaco, vio, se enteró de que estaba Berni ahí por la tele. Vio que estaba contra la pared, rodeado de gente que lo estaba atacando. Y tuvieron que mandar en ese momento a los efectivos de la... Infantería. Infantería, creo que es. Claro, claro. Que se especializan en eventos deportivos y cosas así. A rescatarlo. Lo cual es insólito. Ahí el que ven en el medio canoso es el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, también que estaba en la botana. Lo que pasa, nadie lo conoce. Hubo ocho policías de la ciudad heridos. Sí, claro. O sea, no es que... También escuché por ahí brutal represión contra los trabajadores. Era un quilombo. Era un quilombo. Los trabajadores también hirieron a los policías de la ciudad de Buenos Aires. Sí es cierto que un policía de la ciudad, fuera ya de todo protocolo, le pega con un escudo... Con un espanto. Le mete el escudazo acá en la cara a un colectivero. Que ya abrieron un sumario y lo van a terminar apartando. Ahí está, este es el momento. Este es el momento. Ya estaba discutiendo afuera de todo, ¿no? Tremendo. 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 Fíjate que ya estaba hablando con un oficial. Innecesal. Una locura. Una locura. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ve, ahí va algo que haces, le dice. ¿Qué haces, le dice? Bueno, el kirchnerismo utilizó esta situación... Además, con las manos en alto. Sí, sí, no, uf. Las manos, no tengo nada, listo, ya está, se terminó. Se había roto la mandíbula. Tremendo. El kirchnerismo utilizó esta situación para abonar la teoría de que había sido una especie de cama de la policía de la ciudad. Pero qué cama, qué cama, mataron a un colectivero, hermano. Por eso hay que desarmar el relato. Claro, claro. Lo que pasa es que el problema es que todo hay que explicarlo, ¿entendés? Porque si no, viva Perón, carajo. Es una cosa, son realmente... No, pero es un tema... Son monitos, ¿viste? Son monitos. Tenés que explicarles, tenés que explicar, tenés que mostrar para terminar con un relato asqueroso. Hoy hubo un momento así, parecido, que es un canal, colega C5N, estaba entrevistando a un colectivero, ¿no? Y medio que le dice, ustedes le pegaron a Berni, como diciendo, estaba todo armado. ¿Querés ver cómo se pone el colectivero? Porque realmente se altera. Pegar a tus compañeros. La policía le acaba de pegar a tus compañeros. Sí, sí. Le acaban de pegar a Berni, que vino a reunirse con ustedes. Sí. ¿Qué policía? No. Policía de la ciudad. Ah, sí. ¿Y qué quiere decir? Policía de la policía. Bueno. ¿Qué tiene que ver eso? Y a mí me parece... Es que son pro gobierno. Son pro gobierno. Son pro gobierno. Y eso apañan chorro y delincuentes. Que le dan wifi, le dan plata, porque le pagan. Por fin Berni sintió lo que sentimos todos. Nosotros salimos a laburar. No es peronismo esto. Esto no es peronismo. ¿Sabés lo que es esto? Insisto, insisto, Luli, lo que quiero decir. Vos fijate que los peronistas le dicen al mismo notero, esto no es peronismo. Claro, claro. Vos sabés, me impresionó hoy, no me acuerdo en qué canal vi una nota también, después pasado el tiempo, de uno de los choferes diciendo acá lo que hace falta es un bukele. Ah, sí, no escuché eso. Tremendo. 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 Guarda. Escuchen. Fuerte. Escuchen. Claro. Escuchen. Porque... Mirá. Vos qué le te podré gustar o no, qué sé yo, la forma, sí o no. No, no importa. Pero en realidad lo que está diciendo el trabajador es, necesito a alguien que ponga orden y que me cuide. Que me defienda, que me defienda. Y que los delincuentes estén donde tengan que estar. Claro. ¿Entendés? Orden, orden. No es que queremos un presidente de ultraderecha, nadie quiere eso. No, no, es que no es un tema de diólogos. ¿Cuántas veces hablamos de este tema? Pero, claro, no se dan cuenta que el tema de la inseguridad no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es inseguridad, punto. Ahí el colectivero, cuando le contestaba al periodista, le dice, por fin Berni sintió lo que sentimos todos nosotros cuando salimos a laburar. De vuelta, no justifico, me parece mal que le hayan pedido. ¿Cómo, cómo? No, pero eso... Por fin Berni sintió lo que sentimos nosotros cuando salimos a laburar. O sea, lo que está diciendo el tipo, lo que está diciendo el tipo es, nadie nos entiende, nadie nos entiende, estamos solos. Eso es lo que está... No, no estoy justificando, lo insisto. No, esto está mal. No, no, no abono eso. No, no, no. Sé que mucha gente que nos está mirando me debe estar puteando en este momento en arameo. Lo que está diciendo el tipo es, entiendan, entiendan. A ver, no me parece que la violencia sea el camino. No, pero estoy de acuerdo. Yo sé que hoy mucha gente se alegró por la paliza que recibió el ministro. No, no, nadie se puede alegrar por una paliza. Hoy le pasa al ministro y mañana le pasa a otro, y pasado a otro, y después viene otro gobierno y le pasa al ministro de otro gobierno, ¿no es cierto? Y empezamos en una escalada de violencia insoportable. Ahora, escuchame esto. No, estoy de acuerdo. Se siguen dando Aníbal y Berni. O sea, hoy, hoy mismo, con Berni todo desfigurado, con la nariz rota, sale Aníbal Fernández y dice, a mí desde provincia nunca me pidieron un solo efectivo para reforzar la seguridad en el conurbano. Y entonces Berni, con la cara rota, dice, mentir es muy malo para el que miente, pero peor es creerse su propia mentira. ¿Querés verlo? Siguen con la internita. Mira, un colega suyo me estaba diciendo, bueno, pero el ministro de Nación dice que nadie le pidió, los gendarmes, mire, mentir es malo, mentir es muy malo, y lo digo mirándole a la cara, es muy malo para la persona que miente, pero ¿sabes lo que es peor? Creerse su propia mentira. Y cuando asumió el ministro Fernández, lo primero que hicimos por pedido del gobernador fue lo mismo, más allá de todas las notas escritas que van y que vienen, pero acá lo concreto es, la provincia de Buenos Aires tiene un problema, un problema estructural. Bueno, así quedó Berni, ¿no? Y lo último que te dejo, vos, yo sé que lo pasaste, ¿no? Pero digo, mientras esta gente se mata y Berni tiene toda la cara, ellos estaban festejando con estelares en la casa de gobierno, ¿en serio? Ayer, ayer por el cumpleaños del Alberto, el Alberto cumplió años y le hicieron la festichola en Olivos, son especialistas en fiestitas, son especialistas, yo creo que quizás la señora Cerruti debe ser una wedding planner espectacular, ¿no? Sí, coincido. O el mismo presidente, o la propia Fabiola, mi querida Fabiola debe ser una wedding planner porque se mandan unos... Capaz, sí. ...unos cumpleaños... Unos eventos, ¿no? Unos eventos bárbaros. Como diría un amigo mío de la puta madre, ¿no? ¿Querés poner el videíto? Porque acá, ahí no se ve muy bien, pero grande, ¿no? Lo tenés grande para ver cómo... Sí, tiene que estar. Ahí lo tenés, mire. Es el día perfecto, ¿no? Yo digo, es el día... Para los delincuentes. El día perfecto, a ver... Dieciocho millones de pobres, siete millones de chicos que son pobres. Claro. Uno de cada dos chicos es pobre en la Argentina. Más de ciento por ciento de inflación anual. Seis, siete, ocho por ciento de inflación mensual. Sí, claro. Dos mil cuatrocientos de riesgo país. ¿Es un día perfecto? ¿En serio? ¿El domingo era un día perfecto? Para ellos, sí. Para andar cantando en la Quinta de Olivos. Son pornográficos. Para un psicópata, sí, Eduardo. Para una persona que no está en mente y espacio, sí. Para una persona que no tiene culpa. El psicópata no tiene culpa. Le pasa la realidad y no... En el marco del quincho de olivo, de algo reservado para la... El quincho de olivo. Eso fue en el quincho de olivo. Todo muy raro. Todo muy raro. Y el ministro del interior, el mismo día, no estaba ahí, Guado de Pedro, estaba jugando al básquet en Mare Chiquita. ¿En serio? ¿Esa no lo oí? Mirá. No. Fíjate. No sabía. Bueno, ahora lo vas a ver. Ahí lo tenés. A ver. Si en bocas, el jefe de la remisería tiene que... Tiene un mes para bajar cinco kilos. Y si le errás, 30% de aumento para todos en la remisería. Vamos. ¡Ah! ¡Polierda! Ahora sí, 60% de aumento. ¡60! No me agrada verter así. El jefe tiene que bajar diez quinitos. Vale, vamos. Cinco por ocho. Sin palabras. Ministro del interior. Ministro del... ¿Ayer domingo? Sí. ¿El día de los caídos? Sí. Muy bien. Ministro del interior. Gracias. No más preguntas. No más preguntas. Chau, querido. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Arrancamos, dale. Gracias. Gracias.